Y sí, el video que muchos de ustedes estaban esperando, los Mora Presets de la Podgo. Pude sacar ya los Mora Presets en este video, obviamente más adelante van a ver cómo suenan y todo lo demás. Simplemente les voy a dar esta pequeña introducción. Los Mora Presets están sí o sí pensados para canciones de iglesia. Los 9 Presets están pensados para eso, para el beneficio del músico y para el beneficio del guitarrista en general. Los Mora Presets están diseñados y tienen varios efectos. Todos los Mora Presets tienen su overdrive, tiene su amplificador, tiene su delay, su reverb, su pedal de volumen, su wah y un booster. Ese booster es el mismo de la ecualización, donde les digo si ustedes quieren ecualizar algo, lo pueden hacer desde ahí. Y también aumenta el volumen para cuando ustedes lo opriman, aumenta el volumen como para un solo. Entonces realmente es algo interesante. También no tiene ruido, tiene como un tipo de Noise Suppressor activado por si acaso. Porque algunas de las guitarras es normal que tenga ruido, es normal, pero hay muchos como que se asustan por eso. Entonces le activamos un poquito de Noise Suppressor para que no suene. Y recuerden que esto está diseñado para conectar directamente a la consola en estéreo si pueden, mucho mejor. Si no se pueden en serio, no pasa nada. En mono están diseñados también para eso. El fin de estos Mora Presets es obviamente para ayudarles a ecualizar. Está pensado mucho para aquellas personas que tal vez se dedican a la guitarra, pero tal vez no muy profesionalmente y tal vez no tengan tiempo de ecualizar su pedalera. Entonces pues aquí se les facilita los presets. Sin embargo, siempre, como les digo en todos los videos, la idea es que ustedes también puedan aprovechar estos Mora Presets. También están diseñados para que ustedes los puedan modificar. Sí, porque resulta que todas las guitarras no son iguales. Todas las iglesias en donde ustedes tocan no tienen la misma acústica. Entonces un ejemplo, tal vez ustedes tengan una guitarra que tal vez suena muy brillante. Entonces en todos los Mora Presets está el pedal de EQ de ecualización. Por si de pronto ustedes quieren quitarle algunas frecuencias, ya si está muy brillante, pues bajarle un poquito los brillos, subirle más al cuerpo y todo lo demás. O sea, es adaptable para que ustedes los puedan modificar también. Ahora, si sus iglesias tienen tal vez mucho espacio, entonces tal vez el ambiente de aquí les va a rebotar demasiado. Aquí lo ideal es que ustedes le bajen un poquito a la River si tal vez los espacios en sus iglesias es muy grande. También está diseñado para que vayan directamente a consola. Sí, muchas personas he visto que tienen estos pedales y lo conectan a amplificadores y el preset no les suena igual. Y evidentemente jamás les va a sonar igual porque estos presets, por lo menos los míos, los Mora Presets, están diseñados para que ustedes vayan directamente a consola y en estéreo. No vayan a conectar ningún amplificador porque evidentemente va a sonar diferente. El amplificador que emulamos aquí es muy diferente tal vez a muchos. No es que sea muy fácil de conseguir este ampli que emulamos aquí. Entonces, pues no va a sonar igual, obviamente. Ni siquiera ustedes que apaguen el amplificador de aquí y cojan su amplificador real no va a sonar igual. Les recomiendo que conecten directamente en línea o conecten sus audífonos para tener una mejor experiencia de los presets. Vienen cuatro presets de snapshots, que los snapshots son unos presets para tocar en vivo geniales, que ahí más adelante se los voy a explicar. Vienen cuatro presets en modo pedal, que tienen más que todo configuración de delay, que es algo muy interesante, que también más adelante se los voy a explicar. Y tiene un plus que se llama el Mora Preset JM. Es un preset como para improvisar. Está un poquito diseñado para tal vez una pista blues, una pista funk, una pista balada. Sí, o sea, no tiene tanto reverb, tanto delay. No, es mucho más suave. Los rhymes están ecualizados diferentes. Están inspirados pues en toda esta onda. Entonces ese es como un plus. Realmente son nueve Mora Presets. Sin embargo, los ocho primeros están enfocados para todas las canciones, todas las canciones. De hecho, de algunas canciones que he tocado en el canal, lo he tocado con los Mora Presets. Entonces, pues lo ideal es que ustedes vayan y chequenlo. Y obviamente les voy a estar poniendo canciones que están hechas y creadas con el Mora Preset. Así que amigos, aquí está el Mora Preset. Si quieren conseguir este Mora Preset, sencillamente acá abajo en la descripción está toda la información. Si lo quieren adquirir para todo el mundo, lo ideal es que sea para ustedes. Yo cuando les envíe el Preset, les envío el video de instalación, les envío evidentemente los Presets, les envío el IR, que es un IR gratuito que suena bastante bien. Y no siendo más amigos, aquí va para que lo escuchen, para que miren el Mora Preset. Ahí les explico cómo se usa y en serio espero les pueda ayudar bastante. Amigos, aquí les voy a hacer lo que es la demostración de los Mora Preset. En este caso, importante saber lo siguiente. Cuatro Preset son en Snapshots. Esos son los que se llaman Mora Preset S1. Aquí está el S1, el S2, el S3 y el S4. Cada Preset, cada Snapshot, entonces voy al S1 y para activar los Snapshots, acuérdense que es oprimir estos dos botones al mismo tiempo y automáticamente aparecen los Snapshots. Cada Preset, digamos en este caso el S1, tiene cuatro Snapshots. En el primer Snapshot es limpio, el segundo es de coros, el tercero es fuerte y el cuarto es de ambientes. Los Mora Preset S, todos son así. Lo único que cambia es el sonido de los Overdrives y vamos a ver eso. En este caso tenemos el Mora Preset S1. En este caso estamos usando dos Overdrives, combinación de dos Overdrives, el mismo IR, amplificador, pedal de volumen, WA, delay y reverb y ecualización. Entonces este suena de esta manera. Si se dan cuenta este es más como Cleanse, Limpios. Todos los Snapshots, el primero, este el A es limpio, el segundo ya es de coros. Si voy a usar un Handbooker, pues va a sonar más grande, ¿no? Entonces digamos, estos dos están pensados para, un ejemplo, voy a tocar como un Clean y luego después voy a dar un poco más de Overdrive. Entonces digamos, en este caso el Clean suena de la siguiente manera. Si se dan cuenta, tienen el mismo volumen, pero uno con más ganancia. El C es para el solo, entonces si ustedes están aquí. Y con Handbooker sonaría de esta manera. Si se dan cuenta, funciona bastante bien, es el de solos, obviamente tiene el volumen más arriba. Y finalizamos con el 4, que el 4 es de Ambientes. Así suenan los Mora Preset S, el 1. Nos vamos a ir al Mora Preset 2, en este caso este es el 1, aquí está el 2, vean. El 2 es exactamente la misma configuración, solo que con sonidos diferentes. Voy a compararlos todos en el modo de solos, ¿sí? O sea, el Mora Preset S1, el S2, el S3 y el S4. Y se van a dar cuenta la diferencia en los Overdrives. Entonces, aquí está el 1, segundo, tercero, y el cuarto. Básicamente, si se dieron cuenta, tienen sus diferencias, ¿verdad? Voy a ir al S2, este es el de solos, o el de coros. Vamos a ir al S3, en la parte de coros. Vamos a ir al S4. Si se dan cuenta, suenan diferente, pero la parte de los Mora Preset S, los 4 son diferentes. La idea es que ustedes prueben el que más les guste o con el que más se adapten. Ahora, todos los Preset, todos, están hechos para que ustedes también lo puedan modificar. ¿Por qué? ¿Por qué están pensados de esa manera? Es porque no todos tenemos la misma guitarra. O sea, la idea es que estos Preset se puedan acomodar. Entonces, aquí yo les dejo habilitado el EQ. El EQ, básicamente, lo que nos va a ayudar es a que todas nuestras guitarras puedan sonar bien. O sea, hay que tener en cuenta que no todas las guitarras sonan igual, ¿sí? Independientemente de la marca o la gama que sea. Entonces, si ustedes ven que les gustó, no sé, el Preset, el Mora Preset S1, pero si ven que su guitarra suena muy brillante, prendan el EQ y bájenle un poco a las frecuencias de brillos. Básicamente sería eso. O sea, estos Presets están también muy pensados para que ustedes los puedan manipular. Si ustedes creen que el Mora Preset 1, en el lugar donde ustedes están, hace mucho ambiente, ¿sí? Tal vez. ¿Por qué lo digo? Porque es que obviamente hay iglesias en todo sentido donde algunas tienen una excelente acústica y en otras donde la acústica no es muy buena y tal vez haya mucho eco. Entonces, obviamente, si hay mucho eco, pues la River haría más eco aún, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que ustedes puedan modificar. O sea, yo también les animo a que los modifiquen. Entonces, yo de ustedes copio los Mora Preset en una carpeta de la Podgo, no sé, en dos bancos y copien otra vez los Mora Preset en otros para que ustedes también los puedan modificar, o sea, para que experimenten. Estos son los Mora Preset de Snapshots. Vamos ahora con los otros Mora Preset y básicamente nos salimos de los Snapshots, que es oprimiendo estos dos botones al nuevo tiempo. Ahí nos salimos y vamos a aquí, que se llaman Mora Preset, P1, P2, P3 y P4. La diferencia de estos es que estos están enfocados un poco más con el Delay. Este es un Delay, digamos, un ejemplo. Este es un Delay un poco, digamos, y lo voy a hacer rápido. Si se dan cuenta, el Delay está suave. Voy con el B. El Delay está a un nivel medio. El C, ¿cierto? El Mora Preset P3. Este es mucho más fuerte. Este es el perfecto Delay para Teo y Gloria. ¿Verdad? También para Grande y Fuerte. Y realmente para varias canciones, obviamente, que tengan el Delay acorchado con puntillo. Y el P4, el P4, es Ambience. Es lo que es otro tipo de Ambient con un Delay. Este ambiente tiene Delay. Es algo muy chévere. Y aquí están. O sea, ustedes lo pueden usar como Preset. ¿Por qué? Porque hay algunas canciones como, digamos, Teo y Gloria, que ustedes van al C. Y hacen el intro. Pero, digamos, en el Coro, el Delay no es tan repetitivo. O puede que lo quieran tocar así. Entonces, yo personalmente le bajaría el B con otro Delay. Y yo tocaría con un Delay más suave. Entonces, la idea es que ustedes simplemente digan, ah, ok, para el Coro. Intro y Coro. Y este, para, básicamente, la estrofa o también el Coro. Es lo mismo, pero con un Delay un poco más bajo, ¿verdad? Para que ustedes no se tengan que agachar, ecualizar el Delay y demás. Lo mismo este ambiente. Este ambiente es como para esas canciones suaves, donde bajó la intensidad de la canción y necesitan un Delay repetitivo. Este es el perfecto para eso. Estos son los Morad Preset. Ahora, estos también a ustedes les puede cambiar el modo, ¿verdad? Entonces, digamos, un ejemplo. Voy al C. Aquí dice modo. Y cambian a modo pedales. Entonces, ustedes, si ustedes quieren, aquí, digamos, van a tocar Teo y Gloria. Pero tal vez solo lo quieren tocar con un Overdrive. Entonces, uno. O sin Overdrives. También lo pueden hacer. ¿Listo? Pueden aumentar, digamos. Aquí tenemos dos Overdrives. Delay. Reverb. Y aquí hay algo muy, muy importante. Y es que tenemos la de Solos. Que es este. Que es, básicamente, la EQ. Vean cómo aumenta el volumen. Entonces, ustedes, básicamente, pueden estar tocando el coro. También lo pueden hacer porque tiene como su booster o su tercer drive o su tercera etapa de ganancia. Y antes de terminar, lo último que me faltaba para mencionarles de los Mora Preset es que todos tienen guá. Digamos, en este caso, para la canción de Osana, ¿no? Es una canción que en el solo tiene guá. Simplemente oprimen para subir el solo, ¿verdad? Y oprimen aquí y automáticamente... Ya les va a sonar un guá bien. Básicamente ahí está todo. Guá. Tienen pedal de volumen. Está con los trails para que puedan hacer ambientes. Todos tienen guá y pedal de volumen. O sea, realmente son unos presets muy, muy, muy completos. Ahora, también, si ustedes, digámoslo así, quieren un guá más suave. No con tanto reverb. No con tanto delay. Con un drive suave. ¿Cierto? Entonces, digamos, les recomiendo este. ¿Cierto? Sin delay. O sea, si se dan cuenta, presets muy completos. Y aquí está. Y la cerecita del pastel es este, que es el Mora Preset JM. Este sí o sí está diseñado para usar en modo pedales. Este Preset JM realmente está inspirado un poquito como en esa onda, como en esa onda bluserita, baladas. Tiene un delay suave, una reverb suave, tiene dos overdrives. En este caso, aquí está el primero. ¿Qué pasa cuando enciendo el segundo? ¿Qué pasa cuando enciendo el segundo? Entonces, son unos presets enfocados para improvisación. Así que, después de esto, ahora sí, vamos con las canciones para que ustedes escuchen cómo suena cada preset. ¡Gracias! 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 Cristo, oh Jesús, eres mi plenitud Cristo, oh Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Jesús, Jesús, Jesús Fuera de ti, nada deseo, Señor 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 Gracias por ver el video. 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 Chao. Chao.